Desde hace unos meses el Hospital de Sonzón se ha acogido a la Estrategia Parto Cálido y Respetado, una herramienta que busca brindar acompañamiento a la madre, el bebé y la familia a la hora del parto. Desde el año 2014 en el Hospital de Sonzón se inició con la Estrategia de Parto Humanizado. Como se denominó en este entonces, hoy, 10 años después, se busca revitalizar la herramienta de parto cálido. Volvemos, retomamos la estrategia y miremos que para el mes de agosto se puede decir que hasta duplicamos de nuevo la atención, tuvimos 10 atenciones, el mes de septiembre tuvimos 9 atenciones en lo que llevamos del mes de octubre, ya llevamos entre más o menos 6 y 7 atenciones de parto. Nosotros le devolvimos la confianza, le devolvimos la confianza a las mujeres del municipio de Sonzón, les decimos, venga que el hospital es un entorno seguro para tener sus hijos y que además de ello, las implicaciones son muchas, el hecho de una mujer poder decidir en qué posición tener su hijo, estar acompañadas, poderse alimentar, poder deambular, poder hacer actividad física, estar acompañada las 24 horas, esto es algo muy muy grande para estas familias gestantes, ya que en otros hospitales de tercer nivel, esto no lo van a poder vivenciar de esta manera. Retomar la estrategia busca además que las familias sonzoneñas tengan sus hijos en el hospital local. Estábamos teniendo una realidad que obvio, acá tenemos un gran número de personas y pues que todavía siguen teniendo hijos, pero todos se nos estaban yendo a nacer a otros municipios por varias circunstancias, porque de pronto el hospital no tenía la suficiente credibilidad, no tenía el adecuado proceso de atención. Es claro que en nuestro hospital no hay procesos de cesárea por el nivel de complejidad, pero es que está demostrado que el 80% de los niños nacen por parto vértice espontáneo, lo que llamamos parto natural, entonces estaban yéndose a nacer partos naturales a otros municipios. Entonces, lo primero que nos motiva es tener un servicio claro, amable y de confianza para toda la comunidad, que ese parto natural que puedan nacer sin necesidad de cesárea, nazca en nuestro municipio y en nuestro hospital. Es una estrategia que hemos ido tratando de transformar desde el proceso de ingreso en el curso psicoprofiláctico, desde la educación y gestión del riesgo en el control prenatal, desde la atención preferencial en nuestra sala de hospitalización y el acompañamiento postparto, que nos ha venido acompañando una persona experta de años anteriores, que es Hernán Arroyave, que ha liderado este proyecto, y esto ya nos ha ido trayendo algunos resultados muy puntuales. Nosotros veníamos en promedio desde el principio de año atendiendo un promedio de 3 a 4 partos en nuestro hospital mensualmente. Desde que iniciamos la estrategia hace un par de meses, durante ya los últimos meses hemos pasado a meses de 11 partos, de 10 partos el mes anterior y este, que vamos solamente por la mitad, ya vamos sobre los 5 o 6. Es decir, hemos doblado la cantidad de partos atendidos en nuestra institución, que han nacido de manera correcta, de manera adecuada, que las mamás están satisfechas porque tienen su hijo de saca y que tienen el acompañamiento del hospital. Dentro de los beneficios que se busca brindar a las familias durante el proceso de gestación y el parto, está el económico, ya que el hecho de no desplazarse hasta la ciudad evita gastos. Que estén en el municipio de Sonzón implica también el acompañamiento familiar. Nosotros nunca sesgamos a que una mujer esté sola en el momento del parto, de hecho, previo al parto, la mujer está a veces con su mamá, está con su familia, la están acompañando y esto emocionalmente es muy, muy grato para una mujer, esto le da tranquilidad y esto es lo que nos permite también llegar a un feliz término en el parto. De hecho, una de las mujeres que tuvo su bebé acá en el municipio de Sonzón, que además parió en vertical, ella nos mencionaba de que la tranquilidad fue lo que ayudó a que realmente este parto tuviera el desenlace tan lindo que tuvo, que ella pudiera estar ahora con su familia, todo el mundo visitando la tenta de ellas, entonces digo que el parto cal y respetado es una potencia. Gracias.